Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes a todos, a todos los que están presentes en este evento. Vamos a hablar de algunas cosas no tan optimistas. Vamos a empezar por la pregunta de todos estos días. ¿Qué pasó con el recaudo de impuestos? ¿Por qué razón el gobierno tiene que hacer un recorte de 20 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación 2024? Está aquí. Esto es lo que se ha recaudado en los últimos años al mes de mayo. Ustedes observarán cómo ha venido creciendo el recaudo, cómo se ha venido comportando en términos de poder ubicar que el país efectivamente ha ido acoplándose. Esto significa 16% del Producto Interno Bruto. Hemos estado exilando entre el 15% y el 16% y en el año 2023 tuvimos una cumbre. Se alcanzó a recaudar al final del año 16.7% del Producto Interno Bruto. ¿Qué tenemos aquí? Efectivamente, hacia el mes de mayo, el gran desfase es de que en el 2023 recaudamos a mayo 116 billones de pesos. Observen cómo arrancamos de 64 billones y en pandemia, en el año 2020, 61 billones. Y luego, efecto de la Reforma Tributaria 2021, 89 billones. Con la Reforma Tributaria 2022, 116 billones a mayo. No es el acumulado de todo el año. Y tuvimos un bajonazo a 108 billones este año. Si ustedes observan los componentes, es el impuesto a renta. En el impuesto a renta, tuvimos al mes de mayo del 2023 22 billones de recaudo y este año, al mes de mayo, solo 13.6 billones. Ese es el bajonazo. Tenemos dos circunstancias que lo atenúan o que lo explican mejor. Primera, la Corte Constitucional declaró la no deducibilidad de las regalías. Eso significó dejar de recibir 6.7 billones de pesos para el consolidado del año, no hasta mayo. Para el consolidado del año. Ese golpe ya lo empezamos a recibir. ¿Por qué? Porque las empresas grandes consumidoras o grandes contribuyentes, mejor, ya declararon este año. Presentaron su declaración del 2023. ¿Y cuál es el elemento determinante? Que como la Corte ya dictaminó que no había deducibilidad de las regalías, las empresas de petróleo, carbón, minería, general, terminaron entregando un reporte de que el impuesto ya lo pagaron en el 2023 y nos están pidiendo la devolución en el 24. Ahí es donde está el golpe. Entonces, en lugar de tener saldo a favor, saldo para el Estado, termina teniendo un saldo que le pide al Estado devuelva. Ese es el primer elemento. Segundo elemento. Hay un tema de imprevisión en la DIAN y es que en el decreto de retención en la fuente del 2023, estimó que debería poder incrementar la retención y los anticipos. Bueno, sumado a la no deducibilidad de las regalías, vienen en otros sectores las retenciones y los anticipos de los cuales nos están pidiendo devolución este año. Ese es el efecto. Eso significa, en términos complementarios, de que al final del año no vamos a obtener el recaudo esperado. Por esa razón, el gobierno tomó la decisión de ajustar el gasto. Ese ajuste del gasto es 20 billones de pesos. Está distribuido entre distintas, las distintas instancias del gobierno nacional. Para la inquietud de algunos aquí, no se están recortando los subsidios de los servicios públicos. Todos los ministerios pusieron algo. Y ahí es donde tenemos que mirar qué. Para otra inquietud, perdón. Para otra inquietud. Que cómo se va a pagar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La primera cuota, vamos a mirarlo más adelante en otra filmina, la primera cuota del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles de este año, que Petró ya lo recibió. Por aquí se me cayó algo. Gracias. 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 Bueno, me siento más cómodo. La primera cuota la recibió Ecopetrol. Recibió 7.8 billones en el mes de marzo de este año. La segunda cuota la va a recibir Ecopetrol esta semana. Este viernes. Son 5.1 billones que corresponde al déficit del segundo trimestre del año 2023. El FPEC se paga con un año de retraso. Se va a pagar con emisión de test. Y de aquí en adelante se va a pagar con emisión de test. Mientras terminamos de cerrar la brecha. Pero el punto neurálgico está aquí. Entonces me pegué un salto en el tema y quiero devolverme. Esto es lo que tenemos y esto fue lo que obligó al recorte. No voy a señalar cuál es el tipo de recorte. Lo que sí quiero resaltar, regresándome a esto, es que si ustedes observan el comportamiento al mes de mayo con respecto a la expectativa, el problema que tenemos es efectivamente el impuesto a renta, mientras que IVA y otros impuestos de actividad económica están mostrando un mejor comportamiento. Todo está concentrado efectivamente en el impuesto a renta y retención en la fuente. Es ahí. Pasemos a un segundo tema. Vamos a pagar la deuda, la deuda pública. Lo que se considera como deuda pública. Deuda pública o por deuda pública se entiende los compromisos de la nación en materia de emisión de títulos de deuda, TES, en materia de emisión internacional de bonos o en materia de relaciones con multilaterales. Eso es a lo que llamamos deuda. Es decir, una deuda financiera. Y ahí están los indicadores de deuda. Estamos entendiendo entonces deuda interna, deuda externa, compromisos con tenedores de títulos y multilaterales. Eso es lo que entendemos por deuda. Muy bien. Este es el comportamiento de la deuda. Antes de pandemia, teníamos 48.4% del PIB. Con la pandemia subimos al 60.7%, 11.3% del PIB en un solo año. La pandemia se resolvió a punta de deuda. 11.3 puntos del PIB significa casi 200 billones de pesos. Diez reformas tributarias. La deuda pública en lo que se considera deuda, vuelvo a repetir, deuda financiera. El propósito posterior a la deuda, a la pandemia, fue comenzar a volver a una senda en la cual el país, el gobierno, cambió la regla fiscal y pidió un cambio en el tope del cupo de endeudamiento. Lo hizo en el 2021. Esa regla fiscal significa que entonces nos colocó ante la perspectiva de que en poco tiempo había que llegar a un umbral del 55%. Y sobre ese umbral estamos. Sobre ese umbral estamos. Y hizo probar en el 2021 un cupo de endeudamiento que solo tiene que ver con la deuda externa para llegar a 70 mil millones de dólares. La gran pregunta entonces fue ¿y esto en qué se refleja? Esto se refleja en deudas que el gobierno nacional incurrió en materia de emisión de títulos de deuda internos y externos y en materia de acordar contratos nacionales e internacionales que los internacionales algunos quedaron incluidos en el cupo de endeudamiento y otros no. Y eso es importante que hoy lo tengamos claro. ¿Qué quiere decir eso? que la deuda colombiana es 913 billones de pesos. La externa 309 billones. La interna 604 billones. Estos son títulos de test. En la externa miren lo que señalamos. En dólares el saldo de la deuda externa es de 80 mil millones de dólares. El cupo de endeudamiento que se aprobó en el 2021 es de 70 mil millones de dólares. Estamos por encima de 10. Por encima estamos en 10 mil millones de dólares. ¿Cómo así? Pero si uno no se puede pasar del cupo. Para eso es que se aprueba un cupo. Y el cupo significa que es una tarjeta de crédito en la cual el gobierno se va moviendo dentro de ella el cupo es flexible cuando yo pago me abre espacio como la tarjeta de crédito y cuando yo me endeudo me cierra espacio. Tenemos 80 mil millones de dólares de deuda externa. ¿Qué significó esto? Que en plena pandemia el gobierno incurrió en 10 operaciones de crédito sin haber consultado con el Congreso de la República. 10 operaciones de crédito bajo las condiciones de emergencia de la pandemia. Aquí están las fechas todas en el año 2020. Estas son operaciones distintas con multilaterales. La segunda que ustedes encuentran allí es el crédito con el Fondo Monetario Internacional 5 mil 375 millones de dólares. Hay entre esas ocho aquí hay ocho tenemos 6 mil 500 millones de dólares. Todas estas fueron con decretos de emergencia ninguna fue consultada con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Quedó por fuera del cupo. Pero no fue lo único que quedó por fuera del cupo. A eso hay que agregarle otro tipo de operaciones también del 2020. El Gobierno Nacional recibió colocó títulos de deuda pública externa por 2 mil 500 millones de dólares y se endeudó con el FAE por otros 2 mil 500 2 mil 700 1 mil 900 millones de dólares de tal manera que cuando uno suma el cuadro anterior y este tenemos 12 mil millones de dólares. Esa es la razón por la cual el cupo que teníamos era 70 mil millones pero la deuda era 80 mil. Y a este momento con un cupo de 70 mil teníamos un espacio de 2 mil millones. Cuando comenzamos a pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional que se paga en 8 cuotas de las cuales ya pagamos 2 este año quedan por pagar 6 2 más este año y 4 en el 2025 nos encontramos con que no teníamos cupo. Pagamos la deuda pero no un sobrespacio por esa razón fuimos al Congreso a ampliar el cupo de endeudamiento no para endeudar más al país que ya la tiene ahí sino para poder crear las condiciones con las cuales pagamos esa deuda y entonces el cupo de endeudamiento se abre en estas alternativas y me voy más a este cuadro en las cuales en el 2024 está previsto que debíamos pagar 7.617 millones de dólares con operaciones de rollover ya pagamos 2.117 o hicimos una organización de la deuda de tal manera que la corrimos hacia adelante en 2.100 millones de dólares pero se está pagando este año 2.688 al Fondo Monetario Internacional en el 2025 al mismo Fondo le tendremos que pagar 2.567 esto de tal manera que entre el 24 y el 25 pagamos toda la deuda del Fondo Monetario incluyendo el servicio a la deuda tendremos que pagarle simultáneamente este año 1.065 millones amortizaciones multilaterales 659 con bonos y aquí está el mayor dolor de cabeza el mayor dolor de cabeza colombiano la pandemia no solamente y se incrementó la deuda sino que por razón de la sostenibilidad el país perdió el grado de calificación de inversión al haber perdido el grado de calificación de inversión el costo de la deuda es más alto eso significa que estamos pagando la pérdida de la calificación y que puesto en perspectiva este año tenemos que pagar 3.200 millones solamente en intereses aquí se amplió el cupo el cupo que ya lo acabó de autorizar el congreso la semana pasada va a quedar en una ampliación de 17.607 millones de dólares en qué se va a usar en pagar el crédito del fondo monetario internacional en pagar créditos a multilaterales por 4.000 5.000 millones 2.200 en el 25 1.600 en el 26 en pagar por bonos este año 659 millones y en el 26 2.967 y si ustedes suman 9.500 millones en intereses nadie está endeudando al país no se está en deuda más estamos es cumpliendo con estos compromisos que significa efectivamente estresar las cuentas del estado puesto en perspectiva estresar las cuentas del estado significa que en el 2023 pagamos 80 billones de pesos de deuda y este año está previsto pagar 95 billones de pesos eso es lo que se llama estresar las cuentas del estado y obviamente dentro del cumplimiento de la regla fiscal sin romperla el ejercicio de no romperla significa que también hay que graduar hasta donde es que podemos pagar deuda y que queda para hacer otras cosas ese es el estrés que tenemos en materia presupuestal eso es lo que está considerado deuda y lo que no está considerado deuda aquí Ecopetrol nos puede contar una buena historia Ecopetrol tuvo muy buenos rendimientos y utilidades en el 2022 y 2023 buena parte de los ingresos de Ecopetrol en el 2022 y 2023 proviene proviene de tres fuentes la primera producir y exportar petróleo esa es su principal fuente producir exportar petróleo y en el 2022 lo hizo a precios del petróleo por encima de 100 dólares en el 2023 bajó a un precio de petróleo por el lado de los 82 dólares y tenemos previsto este año manejarlo a 76 dólares obviamente los ingresos extraordinarios del 22 ya no se volvieron a obtener en el 23 esa es la primera gran fuente de Ecopetrol la segunda gran fuente de Ecopetrol son otro tipo de negocios que Ecopetrol mantiene con energéticos otro tipo de actividades y la tercera gran fuente que es la que me interesa aquí la deje de último es que Ecopetrol es el proveedor nacional de combustibles proveedor nacional de gasolina y de diésel con una característica en el año 2012 el el país consumía en promedio 6 millones de galones diarios entre gasolina y diésel más o menos un 53% gasolina 47% diésel es más o menos la proporción en el año 2023 el país consumió 12 millones de galones diarios curiosamente en el año 2012 no había entrado a reficar todo o se refinaba en barranca o se importaba el país vende petróleo e importa gasolina y en el 2023 el país consumió 12 millones de galones diarios de los cuales 6.2 millones son gasolina o fueron gasolina y 5.7 5.8 diésel el 40% de esa gasolina es importada reficar que ya también está funcionando y barranca no dan abasto con el consumo nacional y entonces 40% de la gasolina es importada para complementar con que tanto barranca como reficar refinan y transforman más diésel que gasolina pero asimismo hay que importar el 10 al 15% del diésel esa es la razón por la cual cuando recibimos el gobierno nos encontramos con un gran estrés en algo que no se llamaba deuda el déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles el FP y ese déficit en el año 2022 fue de 37 billones de pesos 20 de los cuales es diésel los otros 17 eran gasolina la recomendación que se recibió en pleno empalme es ese tema quedó resuelto no sino que lo paguen del presupuesto ahí están las partidas apropiadas en el presupuesto síganlas apropiando y paguen eso 37 billones son dos reformas tributarias la reforma tributaria del 21 y la del 22 se la consumió el FPEC se pagó la característica es Ecopetrol provee la gasolina provee el diésel lo distribuye y le liquida trimestralmente al gobierno diciendo usted me debe tanto ¿por qué? por la diferencia entre el precio interno y el precio externo y entonces la gran pregunta ¿y eso es para que lo pague el presupuesto? o el problema hay que resolverlo de raíz y resolverlo de raíz es ajustar el precio de los combustibles esa medida se tomó en noviembre del 2022 y se empezó a ajustar el precio de la gasolina se llegó a la conclusión de que no era posible ajustar los dos al tiempo entre otras porque había que controlar la inflación se comenzó a ajustar la gasolina y el cierre de la brecha de gasolina se hizo en enero de este año hoy la gasolina corriente fluctúa y todos los meses hay alguna eh alguna resolución del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas para decir de qué manera está fluctuando el precio de la gasolina con el precio internacional digamos que gasolina cerró pero falta cerrar el diésel y esto es lo que nos cuesta el diésel 20 billones costó en el 2022 15 billones en el 2023 se estima que si no hacemos nada este año nos cuesta 11.6 y en el año 2025 12.8 billones si no hacemos nada hay que pagarlo del presupuesto pues bien el déficit total que fue 37 billones en 2022 se transformó en 20 billones en el 2023 de los cuales diésel es 15 la gasolina fue bajando la gasolina son 5 en el 2023 eso lo estamos pagando este año ahí es donde el señal de que Petrol recibió el primer trimestre y va a recibir este fin de semana el segundo trimestre el primer trimestre lo recibió de caja del presupuesto este segundo pago lo va a recibir con títulos de deuda y viene la discusión que vamos a hacer con diésel porque subimos gasolina lo ajustamos pero enviamos un mensaje perverso a la economía colombiana el diésel es más contaminante que la gasolina aquí estaba aquí un expositor ahorita hablando de la transición energética pues bien el diésel es más contaminante así sea euro 5 euro 6 si la flota colombiana fuera euro 5 euro 6 sería de pronto menos contaminante pero la mayor parte de la flota colombiana no es ni euro 2 las euro 5 euro 6 se encuentran en los buses de Transmilenio y en algunos sistemas de transporte masivo pero el transporte de carga eso no llega ni a euro 1 y mucho menos vehículos de 20 años y 30 años de ¿ves? entonces el mensaje perverso es como el diésel es más barato que la gasolina el consumo de diésel aumentó y el de la gasolina comenzó a disminuir es decir en la vida real hay una sustitución de gasolina por diésel y en esa misma sustitución resulta curioso que algunos sectores que producen biocombustibles consumen lo más contaminante bueno entonces esto obliga a pensar que vamos a hacer con el diésel y aquí viene esto ya salió la primera medida un decreto que incrementa el precio del diésel para los grandes consumidores ¿qué es ser gran consumidor? consumir más de 20 mil galones mensuales están identificados son esencialmente empresas de extracción de petróleo y gas 39% actividades de explotación de minas y canteras 19% obras civiles de ingeniería 9.3 extracción de carbón y piedra otros etcétera y me llama la atención este porque siempre dijimos no vamos a golpear al sector agrícola y entonces la pregunta es ¿y por qué está el azúcar aquí? y son los trenes cañeros no es la transformación de azúcar ni la producción de etanol y el gran interrogante es ¿por qué si la actividad cañera produce etanol ¿por qué no mueve su parque con etanol? en lugar de hacerlo con diesel y resulta que es que el etanol lo pagamos en Colombia a un precio más caro que el internacional si compráramos etanol importado tendríamos un precio mucho más bajo en la gasolina pero no lo estamos pagando a un precio alto entonces aquí viene otra discusión de sostenibilidad fiscal y presupuestal ¿por qué tenemos que pagar un biocombustible más caro en Colombia que lo que podríamos pagarlo si lo importáramos? ¿por qué los que producen el biocombustible utilizan más el diésel? entonces aquí viene esta discusión y seguramente va a aparecer en estos días que el sector agrícola que está tocado por el decreto de grandes consumidores es el de azúcar y la razón es los trenes cañeros se mueven con diésel no tiene nada que ver con la transformación de azúcar ni tiene nada que ver con la transformación de etanol es otra cosa otra racionalidad pero bueno es lo que está aquí esta es la primera medida la segunda medida pues tendremos que volver a encontrarnos con los gremios del transporte de carga para identificar qué hacemos para ir ajustando el precio del diésel porque esa brecha hay que cerrarla en algún momento hay que cerrarla mientras no la cerremos implica presupuesto público que no queremos tocar el transporte de alimentos pero el transporte de alimentos tiene una particularidad las centrales de abastos dicen que lo que se mueve en las centrales de abastos son camiones de menos de 10 toneladas y todos son de 10 15 y 20 años de vejez a las centrales de abastos no entran tractomulas esas no mueven alimentos las tractomulas mueven otro tipo de carga entonces si queremos mirar alimentos que es lo que afectaría la inflación tenemos que mirar exactamente qué es lo que entra por las centrales de abastos y podríamos generar alguna medida positiva con respecto a las centrales de abastos eso es lo que estamos examinando pero en algún momento hay que cerrar la brecha del diésel y empezamos por acá esta es la primera medida luego va a seguir la otra y obviamente necesitamos que esto sea entendible y entendido por la ciudadanía colombiana porque no es porque queramos afectar los precios de la población vamos a buscar que no se afecten en materia de alimentos y de transporte masivo pero con el transporte masivo hay otro programa el transporte masivo de pasajeros ese otro programa es que empresas como Transmilenio están haciendo una sustitución rápida acelerada de vehículos de diésel hacia vehículos eléctricos y vehículos híbridos entonces hay un proceso y van a traer mil quinientos buses más en los próximos dos, tres años para eso de tal manera que aquí ya en el transporte masivo está en una senda de sustitución de parque el transporte de carga no está en ninguna senda de sustitución de parque es algo que habrá que concertar para que efectivamente vayamos haciendo pero ese es el mundo del diésel muy bien pasemos a otra cosa algo que a ustedes les interesa esto es el costo de energía esto es el costo que tenemos actualmente y la empresa que tiene el costo más alto es aire mil ciento ochenta y seis pesos el kilovatio que está influenciado por cuatrocientos sesenta pesos por el costo de generación pero es porque compra también en bolsa es una discusión de quién compra en bolsa y quién no compra en bolsa cuatrocientos sesenta por generación trescientos setenta y cinco por comercialización ahí está la opción tarifaria y ciento cuatro por pérdidas estos son los tres factores que más afluyen en aire afinia que es la segunda tiene mil ciento veintiocho pesos el kilovatio trescientos treinta y siete por costo de generación doscientos veinticinco por comercialización ahí está la opción tarifaria y setenta ciento ciento veinte de pérdidas negras muy bien cómo reducir el costo de la energía obviamente hay que trabajar en tres terrenos para reducir el costo de la energía mirar en primer lugar cuál es el impacto de que estas comercializadoras compren más en bolsa que en el mercado y que entonces están influenciadas por esos precios distintos eso significa observar de qué manera se puede producir la comercialización de esa generación la segunda cómo reducir las pérdidas negras y en los contratos de aire y afínia hay un compromiso y es hacer inversiones para reducir esas pérdidas eso significa tecnología y la tercera que no le trasladen al consumidor la opción tarifaria pues bien la decisión del gobierno es finalmente asumir la opción tarifaria y esto es lo que tenemos el gobierno va a asumir la opción tarifaria en lo que puede hacer según la ley de servicios públicos que significa que sólo podemos subsidiar los estratos 1 2 y 3 la deuda de opción tarifaria es 4.7 billones de pesos los estratos 1 2 y 3 que están acá suma 2.7 billones de pesos ¿cómo la vamos a asumir? el mecanismo en este momento se está construyendo pero ya tiene un avance grande y es de que desde el plan de desarrollo se habilitó a fin de ter para entregar créditos con tasa compensada a los operadores para financiar la opción tarifaria muy bien se le entregó un billón de pesos fin de tería le entregó los primeros recursos a aire y le está entregando le entregó esta semana recursos a afinia y le está entregando a otras menores hay un segundo paquete de un billón de pesos que viene para lo mismo eso está pendiente de una firma ya de decretos eso significa que entonces fin de ter tiene dos billones de pesos para entregar ahí obviamente eso no quiere decir que el estado esté asumiendo pero es el mecanismo expedito que ya tenemos lo que se está hablando con fin de ter las comercializadoras es utilicen el espacio de crédito de fin de ter de tal manera que dejemos un periodo de tiempo muerto suficiente para que el gobierno tramite en el congreso a partir del próximo 20 de julio una ley que le permita asumir esta deuda hoy no tenemos ese mecanismo entonces el acuerdo está ahí ya están girándose los recursos y el compromiso con los comercializadores es que en la medida que los van recibiendo van quitando de la tarifa van quitando de la factura la tarifa de opción tarifaria eso significa una reducción de precios de aproximadamente el 10% de lo que vale en la costa que es donde está más concentrado entonces aquí está el proceso mientras tanto el gobierno sigue trabajando en la expectativa de crear otros mecanismos de electrificación del país esos otros mecanismos de electrificación del país tenemos que mirarlos de esta manera estos son los proyectos que están en curso en Colombia en el año 2024 debe entrar hoy tenemos una capacidad instalada de 20 gigas la mayor parte de esas 20 gigas 13 y medio son energía hidráulica 6 gigas un poco más o menos eso es energía térmica lo demás es nueva energía solar hasta ahora lo que ha avanzado más es solar pues bien está previsto que entren 1.2 o 1.200 megas mejor en el año 2024 4.000 en el 2025 3.900 otros 4.000 en el 2026 en un total de 9 gigas entre ahora y el 2026 es decir que la capacidad instalada del país debe terminar en el 2026 en alrededor de 29 gigas de esto la mayor alternativa es solar en la franja amarilla la franja verde es eólica hay algo de térmica y algo de hidráulica y para una inquietud también todos estos proyectos que son 197 son privados son privados por ahí hay uno chiquitico de una empresa pública pero en general todo esto es privado esto lo siguen haciendo los privados el estado lo que hace es contribuir a resolver inquietudes y estamos resolviendo las fallas del mercado en términos de eliminar todas las restricciones y agilizar los trámites entonces así como se resolvió lo de conectoras están resolviendo otros temas en consultas previas pero también estamos resolviendo las dificultades que hay en la ALA y que hay en la UME para que todos estos proyectos sigan adelante lo que viene aquí es la construcción del futuro del país desde que cada vez más vayamos hacia la generación solar y eólica la canasta la oferta colombiana es limpia es esencialmente hidráulica esa va a seguir pero no podemos seguir dependiendo de las variantes del clima y encontrarnos al borde de lo que nos pudo pasar en el fenómeno del niño que es que los embalses bajaron a un nivel que estuvo haciendo peligrar la sostenibilidad del país esa sostenibilidad se sostuvo con térmica pero hacia adelante tendremos que ver cómo la sostenemos con una variedad en la cual lo solar y lo eólico tenga mayor capacidad esa es la expectativa y estos son los proyectos que están 197 proyectos están ahí incluso deben entrar de aquí al 2026 en operación y estamos resolviendo todas las dificultades de conexión las dificultades en la ambientales las dificultades de la UDME etcétera para que puede ser aquí el superintendente nos podrá señalar dónde están esos caminos de solución ese es el tema con respecto a ¿qué hacemos en materia de coyuntura económica? seguimos teniendo en Colombia un gran reto ¿podemos controlar la inflación? ¿podrán bajar sostenidamente las tasas de intervención del Banco de la República? ese es el comportamiento ¿qué tenemos de comportamiento? la línea azul clara es el comportamiento de la inflación terminamos pandemia el país endeudó tuvimos un crecimiento fuerte años 21-22 a debe hoy estamos pagándolo y de ese crecimiento a debe el mercado empezó a mostrar incrementos sustanciales en los precios en los precios de alimentos en los precios de servicios públicos en los precios de bienes regulados menos en combustibles entonces la inflación colombiana creció llegó a su máximo en marzo del 2023 13-34 pero no tenía incluido los combustibles cuando empieza a descender la inflación en Colombia viene el interrogante si la inflación está descendiendo no al ritmo que quisiéramos dijeron Colombia no está descendiendo la inflación como en otros países la respuesta es estamos ajustando precios de los combustibles la inflación bajó hoy la tenemos en 7-16 si no hubiéramos tenido que tocar la gasolina la inflación sería 5-16 todavía nos queda por tocar el diésel la expectativa es que el diésel puede generar un impacto de 1.4 en la inflación anual dependiendo como lo vayamos ajustando la gasolina finalmente la ajustamos en 14 meses ese impacto para todo el 2023 fue 1.9 el diésel seguramente lo vamos a terminar cerrando en el 2025 entonces esa inflación se va a distribuir entre un pedazo en el 24 otro pedazo en el 25 y hay que tener cuidado de cómo hacemos para que la inflación no se dispare todavía tenemos tres riesgos en inflación el primer riesgo es el ajuste de combustibles el segundo riesgo es que nos podamos controlar el incremento de los precios de energía si logramos hacer un ajuste real en los precios de energía ese riesgo lo bajamos y el tercer riesgo es que la niña nos deje problemas en alimentos ya pasamos el niño ahora viene la niña el efecto del niño en alimentos no fue muy grande algunas sequías algunas cosechas se perdieron pero la niña puede causar más estragos entonces queda todavía el riesgo de que tanto nos afecta la niña por lo pronto la senda de inflación es esa está en 716 ¿qué particularidad tiene? que la inflación acumulada al mes de abril y al mes de mayo fue la misma es decir que ya estamos en una senda en que cada vez es más difícil seguir bajando y me preocupa mucho que la inflación del mes de junio de pronto nos dé un retroceso porque la inflación de junio del año 2023 fue 0.30 en el 2023 en junio no se tocó gasolina ahora nos tenemos que enfrentar a qué es lo que viene la tradición colombiana es que el segundo semestre la inflación baja mucho más rápido que el primer semestre bajo esas condiciones tenemos que mirar esperar qué comportamiento vamos a tener acumulado a junio y qué va a pasar en el segundo semestre la expectativa sigue siendo que este año cerremos inflación en 5% es decir nos falta bajar 216 puntos pero hoy el gran la gran duda la gran discusión es y qué hacemos con la tasa de intervención la tasa de intervención es esta ustedes observan que la tasa de intervención comenzó a subir en noviembre del 21 cuando el banco de la república registró que había necesidad de enfriar la economía y ajustar los precios empezó a subir noviembre del 21 y llegó a su cumbre en marzo del 23 también llegó a su cumbre en marzo del 23 1325 es decir al tiempo llegaron la cumbre de inflación 1334 y la cumbre de tasa de intervención 1325 la inflación ha venido bajando la tasa de intervención sólo ha bajado 150 puntos y la discusión y la discusión es qué tanto va a seguir bajando qué podemos esperar que en la sesión del banco de la república de este viernes haya una discusión entre si baja 50 puntos o si baja 75 puntos pero que la perspectiva es seguir bajando ya no hay dudas en ninguno de los miembros de la junta del banco de que hay que bajar la duda es cuánto y en qué umbral qué se espera al final que llegamos al final del año una inflación de 5 y una tasa de intervención dice el mercado que debería estar por 850 pero para estar por 850 significa que hay que bajar 325 puntos y quedan 5 reuniones de junta este año para bajar tasas por lo tanto en algún momento seguirá bajando 50 pero en algún momento hay que bajar 75 para llegar a ajustarse esa es la discusión con la inflación y esto es lo que tenemos esta es la preocupación que más nos aborda porque hemos encontrado efectivamente que el proceso de crecimiento de la economía colombiana va recuperándose lentamente si se va recuperando pero lentamente en el año 2023 terminamos con un crecimiento del 0.6 ya en el primer trimestre de este año el solo trimestre mostró un crecimiento de 1.1 los indicadores de seguimiento de la economía al mes de abril han mostrado un mayor dinamismo y esperamos ir construyendo el proceso de recuperación de la economía voy a terminar solo con esto perdónen que pase varias cosas estamos construyendo un paquete de medidas para ayudar a la reactivación económica ese paquete de medidas tiene dos grandes componentes primero un componente de estímulos tributarios que estamos organizando para llevar al Congreso de la República que se ha aprobado y que tenemos que erradicar el 20 de julio que estamos mirando con distintos sectores como es y segundo un gran paquete de medidas con los actores económicos cómo recuperamos la construcción cómo recuperamos la industria y procedemos a hacer la reindustrialización del país cómo recuperamos otros sectores de la economía cómo rompemos las dudas de algunos sectores donde no se va a modificar si llegara a ver lo que está planteado tendremos que hacer una reforma a la ley de servicios públicos pero está dirigida a crear condiciones para que cosas como las comunidades energéticas tengan asiento hoy no tienen asiento las comunidades energéticas es autogenerar en los barrios y hay que generar hay que construirla hay que construir esa senda entonces a eso es que estamos llamando que eso se construya finalmente eso va a una discusión en el congreso y es el congreso el que termina aprobando esas leyes este es el paquete de medidas de la que estamos hablando para recordar algunas cosas estamos revisando cómo recuperamos el certificado de reembolso tributario para estimular algunas exportaciones cómo generamos unos beneficios para el sector turismo aquí dice San Andrés pero ya en las discusiones que hemos tenido se nos ha propuesto que miremos cómo generamos estímulos tributarios para el turismo en municipios de menos de 400 mil o de 300 mil habitantes no se trata de estimular el turismo en Cartagena se trata de estimular el turismo en zonas de Guainía de Bichada de ese turismo que está hoy floreciendo y que efectivamente ya ha dado muestras en Colombia de que sí es un espacio en el que podemos estimular y actuar más grandemente este es el paquete que estamos trabajando esto es lo que les quería comunicar muchas gracias 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 gracias